Música Durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal Socialista de Puerto Cabello, el cronista oficial de la ciudad, Dr. Asdrúal González, manifestó que gracias a la intervención del Presidente de la República, se logró delegar desde la Enea y Bolipuertos la reparación de la Casa Huespuzcuana, con un costo superior de 3 millones de bolívares. Trabajo que calificó como el mejor que se haya podido realizar a tan importante inmueble histórico del municipio, y agregó que aún existen algunos detalles que deben solucionarse, por lo que solicitó al Entedilicio su apoyo para tramitarlo referente a la asignación del personal que requieren, entre otras necesidades. Gracias a la intervención del Presidente de la República, se logró delegar en el Ministerio de Asuntos Acuárticos, en Enea y Bolipuertos, especialmente. La intervención para retocar la Casa Huespuzcuana, eso se cumplió en año y medio a un costo superior a los 3 millones de bolívares que hemos obtenido públicamente. Esto pudiera ser una mejor restauración en el de Venezuela en muchos años. Se elaboró todo un proyecto de utilizar los mismos materiales de la época. Se trabajó a fondo por tener redes tumbando todos los municipios. Se hizo un trabajo desde el punto de vista de la restauración, que tiene a todos los canales internacionales en un momento de esta naturaleza. Allí está la Casa Huespuzcuana, como es el Ministerio de Asuntos Acuárticos. Al respecto, el Presidente del Entedilicio, Juan Samuel Coen, manifestó sus intereses en realizar una visita a la Casa Huespuzcuana, y así poder contribuir en las tramitaciones que se requieran para este importante inmueble que representa la identidad del porteño y siga siendo referencia cultural municipal. Ya nos corresponde, de manera abierta, que podamos hacer una visita allá, podamos conversar algunos detalles de también las solicitudes que está realizando, de nosotros poder informar de esta situación para que la ciudad siga ganando con este esfuerzo que se está realizando y por rescatar nuestros valores históricos, culturales necesarios. Siento que la identidad del porteño tiene cifrado una gran connotación, importancia, relevancia en esos espacios, para que nuestros niños, niñas y adolescentes también le tomen, digamos, el sentido a saber de dónde venimos, cuál es esa realidad. A veces con la transculturización nos ha desviado de nuestra propia identidad. En la sesión también fue aprobada la publicación en Gaceta Municipal del decreto número 001-2013, de fecha 10 de enero del año en curso, mediante el cual se autoriza la creación de la Asociación Civil de Carácter Municipal, denominada La Academia. Juan Samuel Coen calificó de suma importancia la creación de esta Academia de Fútbol, la cual dijo es de conocimiento público. Muy bien, vamos a autorizar al ciudadano secretario para la publicación en Gaceta Municipal esto que es el conocimiento público para esta importante Academia de Fútbol en la ciudad y esto es un trámite administrativo necesario.